Un presupuesto es una estimación de tus ingresos y gastos. Para un período determinado, tus ingresos estarán compuestos por todas aquellas entradas de dinero o su equivalente que te permitan satisfacer algunas de tus necesidades. Los gastos, por otro lado, son todas aquellas salidas de dinero que se destinan a tu consumo personal o familiar y que satisfacen algunas de tus necesidades en un tiempo específico. Algunas consideraciones que nos señala el Servicio Nacional del Consumidor y que son importantes de recordar al momento de hacer un presupuesto. En primer lugar, planificar, es decir, ordenar, proyectarte, prever cuáles serán tus ingresos y tus gastos. Si tienes ingresos fijos, será también muy importante que proyectes en el corto plazo cuáles serán aquellos gastos más importantes a los que tendrás que hacer frente. Ordena esos gastos de mayor a menor importancia. Y por último, considera el costo de oportunidad, es decir, que hay cosas que dejarás de hacer para cumplir con otras.